Si estás interesado en aprender a interpretar los planos arquitectónicos, este video es para ti. Y para eso voy a contestar la pregunta de este compañero y sirve que así aprendemos todos. Dice, hola, ¿cómo puedo saber si en los planos las medidas son finish o de metal a metal? Esta es la información más importante en el momento de que tú empiezas a hacer todo el layout o empiezas a marcar todo el lugar exacto donde tienen que ser construidas las paredes. Esta información la vas a encontrar por lo regular en dos lugares. Si cuentas con un set de planos completos, lo podrías encontrar bajo esto que dice aquí, Project Notes, en donde dice General Notes. Aquí vas a encontrar información en general de todo tipo de trades o de todo tipo de trabajos, desde plomería, electricidad, travel y de todo. En esta ocasión, esa información no está aquí, así que vamos a buscarla en otro lado. Así que ahora venimos al Floor Plan y aquí debemos encontrar todo eso bajo General Notes. Si no se encuentra aquí, entonces vamos a tener que ir a donde dice Wall Partition Notes, donde están todas las notas, todas las especificaciones y todos los detalles de nuestras paredes. Y es precisamente aquí donde encontramos esa información, donde dice todas las dimensiones interiores son tomadas del frente de la pared terminada, a menos de que sea indicado de una forma diferente. Y por lo regular, casi en todos los planos es igual. Pero ahora, chécate esto. Si por algún motivo, razón o circunstancia el arquitecto no puso esa nota, no debes de usar el escalímetro. Y casi siempre vas a encontrar una nota como esta, donde te indica que no debes de usar el escalímetro para investigar las medidas. Dice aquí, usa solamente las dimensiones que vienen en los planos. Y que cualquier discrepancia debe ser notificada al arquitecto para aclararlo. Ahora, ¿qué te parece si ponemos en práctica lo que acabamos de aprender? Acabe mencionar que estoy construyendo unas oficinas dentales y todas las dimensiones, todas las medidas son extremadamente críticas, así que no podemos modificar nada. Así que vamos a ver, en esta oficina tenemos una dimensión de 8 pies, 10 pulgadas, 1 octavo. Así que considerando de que en ese lado le vamos a poner drywall y en el otro lado de mi pared también va a llevar drywall, entonces le vamos a dar una dimensión de 8 pies, 11 pulgadas, 3 octavos a nuestra pared. En otras palabras, a esta medida le estamos agregando una pulgada y un cuarto que es el grosor de dos hojas de 5 octavos. Ahora, checate esta. En esta oficina tenemos una dimensión de 9 pies, 2 pulgadas, pero en esta ocasión viene de este lado de la pared a este lado de la otra pared. Así que es el mismo. Entonces estamos tomando la medida de este lado, a este lado y van a ser exactamente 9 pies, 2 pulgadas. En esta ocasión no le estoy agregando nada porque la medida viene de este lado a este lado y tanto le voy a poner drywall a este lado como a este. Así que una vez que tenga el drywall por ambos lados, seguirá siendo de 9 pies, 2 pulgadas. Ahora, tienes que tener muchísimo cuidado porque de repente te vas a encontrar medidas como esta, 5 pies, 9 pulgadas, pero en esta ocasión va a ser de afuera de la oficina a la parte de afuera de esta otra pared, 5 pies, 9 pulgadas. De la parte de afuera a la parte de afuera de la otra. Aquí es 5 pies, 9 pulgadas, pero en esta ocasión le vas a quitar una pulgada, un cuarto. Porque recuerda que nuestras medidas vienen de paredes terminadas. De este lado le quitas 5 octavos, así que es una, un cuarto menos de metal a metal. Y como último ejemplo te voy a mostrar estos pasillos de aquí. Sin importar qué tipo de edificio estés construyendo, los pasillos siempre deben de mantener la distancia indicada en los planos. 4 pies, 6 pulgadas y todo eso tiene que ser para que sean accesibles y cumplan con todas las leyes y reglas del ADA. Así que como ves, no es nada más de agarrar los planos y ponerte a marcar paredes por aquí y por allá. Y ya, esto en realidad es una gran responsabilidad y si cometes un error desde el principio, te puede ir muy mal. Pero bueno, espero que te haya servido el video, espero que te haya gustado, espero haberme explicado de la forma correcta. Y pues como siempre, dale like, comparte y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!